Es cierto que hay presencia del terrorismo islámico, de grupos extremistas de Colombia, de grupos irregulares, de guerrillas, de secuestradores, de narcotraficantes, etc. Pero además hay algo mucho más grave. Es realmente repudiable la declaración de Benicolás Maduro en la clausura del Foro de Sao Paulo. Cuando por una parte acusa al expresidente Uribe de una manera irrespetuosa y sin presentar elementos de chantajista, y por otra parte le dice, que le da bien la bienvenida a Santrich, que es un prófugo de la justicia internacional. Es decir, cuando la ilegalidad, cuando la inconstitucionalidad gobierna, es que gobiernan los bárbaros. De manera que tú puedes tener el problema de que en 14 estados hayan irregulares, pero si tú tienes un estado apegado a la constitución, un estado capaz de construir un ambiente de unidad nacional para enfrentar la presencia de irregulares, eso sería perfectamente posible. Darle la bienvenida a Santrich y respetar a presidentes y expresidentes no contribuye a crear un clima de cooperación internacional.